Un viaje a través de la historia. Hola, mi nombre es Aleli Macedo y soy docente en Pilares Presidentes. En la cápsula de hoy hablaremos sobre el Día Mundial contra el Cáncer. El 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, promovida por la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer con el objetivo de aumentar la concientización y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de las células y puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo formándose un tumor. Cuando la multiplicación rápida de células anormales se extiende más allá de sus límites habituales e invade otras partes del cuerpo u órganos, se forma lo que se conoce como metástasis. Las metástasis son la principal causa de muerte por cáncer. Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo. Además, un porcentaje importante de cánceres puede curarse, especialmente si se detectan en una fase temprana. El cáncer en cifras El cáncer es la principal causa de muerte en todo el mundo. En 2015 se atribuyeron a esta enfermedad 8.8 millones de defunciones. Los cinco tipos de cáncer que causan un mayor número de fallecimientos son los siguientes. Cáncer pulmonar con 1.69 millones de defunciones. Cáncer hepático con 788 mil defunciones. Cáncer colorectal con 774 mil defunciones. Cáncer gástrico con 754 mil defunciones. Cáncer mamario con 571 mil defunciones. El cáncer en México En México, el cáncer es la tercera causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Los cinco tipos de cáncer que causan un mayor número de fallecimientos son los siguientes. Los más comunes en mexicano son el cáncer de próstata, colorectal, testicular, pulmonar y gástrico. Los más comunes en mexicana son el cáncer mamario, de tiroides, cérvico uterino, de cuerpo uterino, colorectal. Factores de riesgo para el cáncer. Hay varios factores de riesgo que intervienen en el daño celular. Los factores internos son mutaciones hereditarias en algunos genes que contienen las instrucciones de las células para programar su ciclo de vida y funciones. Otro factor es el envejecimiento. Los factores externos son el tabaquismo, la luz ultravioleta, las radiaciones, una mala dieta, la inactividad física o infecciones por virus o bacterias que pueden ser controlados para disminuir las probabilidades de desarrollar cáncer. Estrategias preventivas Entre el 30 y el 50% de los cánceres se puede evitar. Para ello, es necesario reducir los factores de riesgo y aplicar las estrategias preventivas, ya que, si se detecta a tiempo y se trata adecuadamente, las posibilidades de recuperación para muchos tipos de cáncer son excelentes. Para prevenir el cáncer se pueden adoptar las siguientes medidas. Evitar en lo posible los factores de riesgo. Vacunarse contra el virus del papiloma humano y el virus de la hepatitis B Reducir la exposición a la radiación ultravioleta Reducir la exposición a la radiación ionizante ¿Qué puedo hacer yo en el Día Mundial contra el Cáncer? Apoyar a algún ser querido que esté pasando por la enfermedad Realizarte exámenes médicos y cuidar tu salud evitando los factores de riesgo Informarte y concientizar a los demás Puedes compartir la información utilizando el hashtag Día Mundial contra el Cáncer Realizar alguna donación para la investigación contra el cáncer Consultar la lista de actividades a nivel mundial para el Día Mundial contra el Cáncer en la siguiente página Esto fue todo por hoy Nos vemos en la siguiente cápsula No olviden suscribirse y darle like a nuestra página en Facebook ¡Gracias!